Hola, hola, soy Sebi y hoy vamos a hacer unos muñuelos de chocolate, ¿lo veis? Chocolate. Va a llevar 150 gramos de harina, dos cremitas, dos natillas de chocolate, vale, cualquier marca, y caca en polvo, ¿vale? Para la harina. Para freír, lo vamos a freír con aceite de girasol, porque es más suave que el de oliva. El de oliva come mucho el sabor de los demás. Entonces, cuando no tenéis casi sabor, sabe mejor para hacer estas natillas, ¿vale? Y luego, cuando ya estén hechas, las pondremos en azúcar. Voy a poner todas las cosas preparadas para que veáis cómo hay que ir haciéndolo todo. Bueno, como veréis, lo tengo ya todo preparado. Mirad, el aceite, voy a echarlo ahora, ya sabéis, que hemos dicho de girasol, para que no dé mucho sabor, porque si no, pierde el sabor del chocolate. Es cuestión que no pierda el sabor del chocolate, sino que salga mucho chocolate, para que no salga con el aceite, lo que es aceite de oliva. ¿Lo veis? El aceite preparado. El papel absorbente ahí, un poquito de azúcar ahí. Aquí tenemos 150 gramos de harina, mirad. 150 gramos, ¿lo veis? Pues ahora vamos a echarle poco a poco, un segundito, vamos a echarle la natilla de chocolate dentro. ¿Lo veis? Mirad, así. ¡Wow! ¿Lo veis? Vamos a probar con una, ¿eh? Que a lo mejor con una tenemos bastante, pero hay veces que con una no hay bastante. Hay que echarle más. Entonces yo, la receta voy a intentar que sea con una, ¿vale? Y ahora vamos a echarle el cacao en polvo. Un segundito, esperad. Esto lo dejo aquí. ¿Lo veis? Ahí está. Una cucharadita de cacao en polvo, ¿lo veis? Genial. Pues ahora, pues consiste en mezclarlo. Ni más ni menos que mezclarlo todo. Y pienso que para mejor mezclarlo es con esta cuchara. Vamos a ponerlo más cerca para que lo veáis mejor. Ah, sí. Esto lo vamos a dejar fuera para que no manche. Mirad. Y lo vamos a mezclar así. Primero vamos a intentar mezclar el chocolate por este lado, ¿lo veis? El chocolate por el polvo, ¿lo veis? Así, poco a poco. Y ahora ya le damos a la natilla para acá, para que se vaya mezclando. ¿Veis? Y ahora ya le damos a la natilla para que se vaya mezclando. Poco a poco se va mezclando solita. Bueno, voy a seguir mezclándola, ¿eh? Si veo que se queda muy fuerte, entonces le echamos la otra. Que yo creo que sí hay que echarla. ¿Veis? Ahora vamos a echarle la otra. Un segundito, que quita el papelito este. Echamos con cuidadito, así, ¿no ves? Y ahora con la espátula esta, limpiamos el envase. Y cae toda, ¿no ves cómo cae todo? Se puede hacer de cualquier tipo que queráis. Si queréis de limón, de fresa, cualquier tipo de yogur podéis meterle. Yo voy a hacer chocolate porque a mi sobrino le encanta el chocolate. Así, ¿no ves? Que fácil. Ahora. ¿Veis? Totalmente limpio ya para tirar. Así es que limpiamos así la espátula para que se quede aquí el máximo de chocolate. Así. Lo vamos a dejar ahí, de momento. Y ahora seguimos mezclando. Para que se mezcle todo muy bien. ¿Has visto? Dos natillas, ¿eh? Bien dadas. Ahora consiste en que se mezcle bien. Bueno, como ves tú vas a llevar un tiempo mezclarlo bien. Voy a parar y luego seguimos, ¿vale? He tenido un fallo. Se me ha olvidado deciros lo de la levadura. Que hay que echar un sobrecito de levadura. Bueno, pues yo se lo voy a echar ahora. Ha sido un fallo. En los nervios de... Así es que voy a intentar mezclarlo ahora. Mira, está casi mezclado. Esto es chocolate. Ahora consiste en mezclar la levadura. Un sobrecito. Bueno, voy a seguir. Ahora os lo enseño cuando esté todo mezclado. Bueno, para rellenarlo, para echarlo en la sartén se puede usar esta pistolita. O simplemente la manga pastelera y vamos cortando con las tijeras. Yo, como el otro día lo hice con la manga pastelera, los de yogur, hoy lo voy a hacer con la pistola. ¿Vale? Lo voy a ir rellenando. Vaya a ver cómo la relleno. Que rellenar es fácil, mira. Con la cuchara se puede meter así, ¿lo ves? ¿Veis cómo se mete? Va cayendo para abajo. Así. Como está durita, pues cae bien, ¿lo ves? Va cayendo bien para abajo. Así. Con cuidadito se va metiendo así. Para un lado para el otro. Bueno, hasta que se llene. Cuidado que se nos va a malimpiar alrededor. Con la espátula le damos así, a ver si se puede meter más. Pues parece que no. Ahora ponemos la tapadera, que es esto. Y la enroscamos, ¿lo ves? Mirad, es muy fácil. Se enrosca. Y ya está. Bueno, pues ahora vamos a poner el aceite a calentar, que como habéis visto no lo habíamos puesto. Un segundo, que suba para arriba. Así. Vamos a ponerlo a calentar. Bueno, pues ya tenemos el aceite caliento, ¿eh? Vamos al ataque. Mirad, lo vamos a sacar, corciéndole cortecito así. Mirad, si largo. Así. No sea muy grande. Salen como palitos, pero con marquita. Lo veis con que la pintita que ha salido, mirad. A ver. Son como los churritos, en pequeños, ¿lo veis? Qué pequeñitos, qué pintita tiene. No son difíciles de hacer, ni nada por el estilo. Bueno, pues ahí, como veis, haciéndose poco a poco. Ahora os lo enseño cuando ya estén terminados para sacar. Bueno, pues ya los vamos a sacar. Mirad. Mirad cómo ha salido, ¿lo veis? Pues voy a echar unos poquitos más, que me queda más aquí la pistola para echar. Venga, vamos a ello. Ese más grande. Así. Así. Muy bien. Así. Digamos que son como churritos, pero no son churros. Son buñolitos de forma de churro. Así. Otro más y... Toma ya. Otro. Otro más. Toma ya. Vale, ya no echamos más. Ahora que se vayan haciendo. Que todo lleva su proceso. Hay que darle la vuelta también. ¿Vale? Bueno, mirad. Mientras se hacen eso, aquí tenemos esto, ¿no? Y ahora hay que pasarlo por azúcar y hay que ponerlo en un plato medio bonito. Vamos a ver. Ya mismo. Mirad. Así. Ahora azúcar, ¿lo veis? A ver si se ve bien. Así. Muy bien. Ahora ya. Saca. Ahora no queman, ¿eh? Se hace así para que no vayan cargados de azúcar. Mirad. Esto ya está para sacarlo. Vamos a hacer así para que no vayan cargados de azúcar. Ahora sí. Bueno. Pues vamos a llenar la pistola que ya la hemos vaciado. Bueno, queda una chispita. Vamos a echarle la chispa que queda para que veáis que la he vaciado entera. Mirad. A ver. Voy a hacer un churro largo, ya verás. A ver si. Ya más largo no puede salir, ya no queda más nada. Genial. Bueno. Mientras este se hace, voy a cortar un momento para llenar la pistola, ¿vale? Bueno, vamos a echar estos también en azúcar. Ahí. Toma ya. A ver. Ya no queman, ¿eh? Bueno, pues mira. Todo lo que tenemos hecho, luego lo pondréis de más cerquita. Voy a echar más, un segundo. Que hay que lavarse las manos del azúcar. Bueno, pues seguimos echando. Todo lo que tenemos hecho. Vamos a hacer esos poquitos Y ya Aunque el pitorro sigue tirando Ahí ¿Veis? Que rápido se hace Este ya está Aquí estos dos también están ¿Veis? El color lo va diciendo Que se puede entrar por tan oscurito y ya está Mirad Buñuelitos con forma Bueno, le falta un poquito Bueno, me estaba quedando diciendo que estaba ya casi hecho Que le faltaba muy poquito Mirad Lo saco con cuidadito Así Parecen churritos, ¿no? Que sí Pues son buñuelitos de chocolate Y aquí Uno Así Nos vamos dando su formita Y parecen churritos Con su formita Así Que no se pegue Mucho Ahí otro Si lo hacemos largo podemos hacer una rueda Y es como digamos una rueda grande Otro día lo voy a hacer Otro día lo voy a hacer Voy a hacer de caramelo Y lo voy a hacer de esa manera Una rueda grande Mirad Qué pintaza Cómo se queda Este está hecho ya Fuera Para un momentito Que si no se hace muy largo Mirad He hecho una rosquita ¿Lo ven? Como digamos Un número nueve O algo así Para que quede guay Bueno, pues vamos a echarlos aquí Mirad Esos Y un truquito que os voy a enseñar Mirad Lo meneamos así Lo meneamos bien, ¿no? Si no queremos que coja mucha azúcar Hacemos lo siguiente Lo echamos aquí Y hacemos así Tiramos la azúcar ¿Veis? Mirad Que es el azúcar Y los echamos aquí Como si tal cosa, ¿lo veis? No van tan cargaditos de azúcar Esto es un colado de acero inoxidable Mirad ¿Lo veis? Y lo echamos ahí Genial ¿No os parece? Bueno, voy a sacar los churros estos grandes Este buñuelito de chocolate Que lo he hecho con forma de número Ahí Y este también De hecho como si fuera un 9 y un 8 Y un 1 Pues ahí va Hemos terminado Ahora hay que ponerlo bonito Para que lo veáis bonito Lo he emplatado Así Bueno, para ser esto Hay que menearlo así Que está caliente Os aviso que está muy caliente Pues yo lo voy a poner así Así Un 9 Y como no El 1 Genial Mirad Un segundo Bueno, pues ahí tenéis Los buñuelitos chiquititos Mirad Con estrías ¿Lo veis? Con estrías ¿Lo veis bien? Con su estrías Y ahí dos números El 1 Y el 9 Ahora ¿Veis qué bonito? Pues habéis visto lo fácil que es de hacer Esto es súper fácil Bueno, pues animaros y hacerlo Animaros y hacerme publicidad A ver si llegamos a los mis suscriptores Bien, gracias a todos Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!